Levítico 25, que el significado de la parasha Behar es en la montaña, se le conoce en la montaña, pero realmente es en, o sea, se toma como siempre el primer versículo, que es Levítico 25.1, que dice, entonces el Señor habló a Moisés en el monte Sinaí, ¿no? Entonces, realmente Behar significa en el monte o en el monte Sinaí, aunque se suele traducir como montaña porque el Sinaí realmente no es un monte, es una montaña, técnicamente hablando, ¿vale? Por la altura que tiene y todo, es una montaña, pero se conoce pues como el monte Sinaí tradicionalmente, ¿verdad? Bien, aclarado esto, pues vamos ya a lo que es la primera aliyah, recordáis que siempre las parashas se dividen en siete porciones o aliyahs que son trocitos de la enseñanza semanal para cada día de la semana, así que cada día tenemos un trozo, nosotros lo hacemos cada día pues con el devocional que voy poniendo en el grupo, ¿verdad? Y cada día pues aprendemos un poquito y de lo que vamos a hablar hoy, pues algunas cosas yo ya las he ido hablando en los devocionales, pero como siempre, como sabéis que retenemos entre un 10, 15, 20% o no mucho más, como buenos seres humanos que somos, pues siempre voy a repasar las cosas dos veces y las que haga falta, ¿no? Vamos al segundo versículo, después de que en el primero dice que el Señor le habló a Moisés allí en el monte Sinaí, o sea que él subía arriba y conectaba con el portal espiritual del Eterno y ahí el Señor le hablaba y le daba instrucciones para el pueblo de Israel. Entonces vemos que el Señor le está diciendo aquí, háblale a los hijos de Israel y diles, cuando entréis a la tierra que yo os daré, la tierra guardará el Shabbat para el Señor. Ya empezamos aquí con una instrucción que se añade al Shabbat que todos conocemos, al que todos tenemos ese llamado a guardar cada semana, ¿verdad? Cuando cae el sol los viernes por la tarde y aquí el Señor le está diciendo a los hijos de Israel, que muchas veces, siempre, muchas veces oigo yo por internet ahí que el Shabbat es para los judíos, ¿qué tal? El Shabbat es para los hijos de Israel, nosotros hemos sido injertados en el oligo, por lo cual esta instrucción es para ti y para mí en esta noche. Si no estamos leyendo historia, cuando leemos como el Eterno le habla a Moisés para el pueblo de Israel, cuando leamos la Torah siempre tenemos que tener esa conciencia de que es el Eterno hablándonos a nosotros también para nuestros días. Tenemos que saber tomar las instrucciones del Eterno para el pueblo de Israel de hace 3.500 años y saber llevarlo por medio de Yeshua a cómo esas instrucciones nos pueden afectar para nuestra vida espiritual. Sabemos que hay, bueno, generalmente se acepta lo de Maimone desde los 613 mandamientos, pero de los cuales sabemos que ni la mitad serían para nosotros, porque si empezamos a tomar mandamientos para los sacerdotes, para las mujeres cuando paren o cuando están con la menstruación o para otras cosas, al final resulta que tenemos un montón de instrucciones y mandamientos que no son para el pueblo de Israel, son sobre todo también para el tema del sacerdocio, de cómo se iban a administrar las ofrendas del pueblo y tal, ¿no? Pero bueno, en este caso vemos como aquí sí que es para todos. Y cuando dice para todos los hijos de Israel es para ti y para mi hermano y hermana en esta noche. Y dice, ahora, dice, vais a entrar en la tierra que yo os haré. Y esa tierra, evidentemente, ¿de qué tierra está hablando? Está hablando de que cuando pasen por esos 40 años del desierto, Israel va a entrar en lo que se conoce como la tierra prometida, ¿verdad? Y es un nuevo concepto para ellos, el concepto de que la tierra, cuando ellos entren allí, esa tierra va a tener que guardar el Shabbat para el Señor. Porque ahí relacionamos ya a Yeshua, que él es el Señor del Shabbat, ¿verdad? Porque ahí ya estamos viendo una relación con Yeshua. Entonces ese concepto nuevo que recibe el pueblo de Israel es el concepto del Shemitau, del año sabático. Es decir, un año donde la tierra va a tener que parar, reposar, descansar, y no va a poder ser sembrada, no se va a poder trabajar esa tierra, ¿no? Pero claro, ellos estaban en el desierto. Recordar que tenemos un problema. Israel era un pueblo corto de mente, bastante rebelde, y sabéis que olvidaban las cosas fácilmente. Por eso el Señor tenía que ir diciéndole las instrucciones repetidamente en diferentes ocasiones. Y iban a pasar, desde esta instrucción, 39 años hasta que pudieran poner por obra, por primera vez, este mandamiento. O sea, que ya el Señor, con 39 años de adelanto, les está avisando que el Shabbat del año sabático iba a ser para los hijos de Israel. Y nos centramos en esta porción que dice, la tierra guardará Shabbat para el Señor, ¿no? Entonces, ¿qué vemos? Vemos que el Shabbat también va a pasar a ser observado en la forma de la administración de un israelita con respecto a las tierras que va a poseer, porque recordamos que cuando Josué entra en las tribus allí a la tierra prometida, Josué empieza a hacer repartición para cada tribu de ciertas tierras, ¿no? Entonces, todas las familias prácticamente iban a tener una porción de tierra, porque el pueblo israelita no era un pueblo guerrero, era un pueblo eminentemente agrícola y ganadero, en ese sentido. Entonces, esas tierras, ya el pueblo, el Señor le está hablando a su pueblo, diciéndole que el pueblo hebreo tiene que empezar a guardar cuando entren allí, a lo que conocemos como Israel, la tierra prometida, el año de reposo. Entonces, ya no solamente es una semana de siete días, donde de esos siete días uno reposo ahora es las semanas de siete años, digamos, ¿no? Cada siete años, pues hay uno que es el séptimo, en el cual es un día, o un año mejor dicho, donde tiene que cesar la tierra, pues de producir por causa de la mano del hombre. Así que el Señor está estableciendo para Israel que cada séptimo año será de cese de sembrar, ¿vale? Será un año de descanso para la tierra. Evidentemente, si la tierra descansa, el agricultor también está descansando. O sea que al final es un Shabbat de la tierra que le va a repercutir al trabajador de la tierra, al israelita pertinente, al agricultor pertinente, ¿no? Este mandamiento, ¿no? El pueblo judío, ellos entienden, la casa de Judá, que esto solo aplica a la tierra de Israel. Esto es importante que lo entendamos. Cada uno podemos tener nuestra valoración, nuestro juicio al respecto, nuestra forma de verlo. Yo lo entiendo, por ejemplo, porque tenemos a Miguel que tiene el tema de las tierras y él ha hecho el tema del Shemitah, precisamente ha sido este último año, ¿verdad, Miguel? Si no me equivoco. Pero claro, si nosotros miramos a las escrituras, dice, dile a los hijos de Israel. Pues aquí tenemos un problema, en ese sentido. Cada uno podemos tener nuestra valoración. Yo solamente expongo, no digo ni blanco ni negro, ¿vale? A mí no me digáis que yo soy el culpable de que digo que una cosa de una manera o de la otra. Siempre que intento los martes compartiros la palabra es ideas que yo entiendo de las escrituras o cosas que veo que otros expresan y luego cada uno tiene que sacar su idea personal, ¿vale? En este sentido es importante entender, pues esto, que el pueblo judío entiende que solo en la tierra de Israel, lo que ahora conocemos como la nación de Israel actual, con el territorio actual, ¿vale? Solamente ahí se puede hacer año Shemitah para los agricultores de Israel. Ahora, si yo me voy a Levítico 25.2 que empieza diciendo, háblale a los hijos de Israel. Claro, ahí está la casa de Judá, pero ahí hay once tribus más, ¿verdad? Claro. Entonces, podríamos entender que todas las doce casas de Israel están llamadas a guardar esa idea de reposo si trabajan con las tierras. Pero claro, ahí viene el cómo interpretaríamos esto. ¿Seguiría siendo para la casa de Israel cuando entran a la tierra prometida? Porque allí cuando entran con Josué entran las doce tribus, ¿vale? Lo único que sabemos toda la historia, sabemos que son deportadas las diez tribus de la casa del norte y entonces se quedan guardando Torah, la casa de Judá, allá abajo en la zona de Jerusalén y ellos siguen observando este mandamiento y los otros, como han sido esparcidos por las naciones, pues nada de nada. Pero aquí la duda queda, ¿no? O sea, realmente alguien que se considera de injertado al olivo de Israel, como sería el caso de Miguel, que podríamos decir que él es israelita por adopción, por creer en Yeshua y él es agricultor, entonces él tendría que hacer realmente un año shemitá con su tierra ahí en el Monseñ. Yo solamente dejo abiertas las posibilidades, ¿vale? Eso es cada uno la valoración personal, él con el Señor, porque no hay nada en la Escritura que afirme que cualquier israelita que esté en cualquier parte de la tierra, del mundo, en Asia, África, Europa, España, Barcelona, el Monseñ, donde sea, tenga que hacer ese año shemitá. ¿Sí? La tierra, o sea, el versículo sí que dice claramente que el pueblo de Israel cuando entre a la tierra prometida tiene que guardar Shabbat para el Señor. Eso es lo que la Torah dice. ¿Sí? ¿Me seguís? Levítico 25.2 El resto ya es la interpretación de cada uno. Que puede ser bueno o puede ser malo hacer eso fuera de la tierra de Israel, eso ya es la fe de cada uno o lo que cada uno quiera hacer con el Señor personalmente, ¿no? Si Miguel dice, pues yo quiero hacer que mi tierra descanse para honrar yo al Señor a mi manera con este versículo, pues evidentemente lo está haciendo en base a su fe. Habrá otro que se lo tomará literalmente y dirá, no, 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 ¿sabes qué? Esto dice claramente el versículo que eso solamente es para la nación de Israel, al que viva allí y nada más, y yo no lo voy a hacer. Bueno, pues cada uno es libre de interpretar o de querer hacer con el Señor lo que tenga que hacer al respecto. ¿Me entendéis? Yo solamente doy las posiciones, las posturas. Cada uno es libre. Aquí no podemos a nadie decirle por qué lo haces, por qué lo dejas de hacer, o para aquí o para allá. Simplemente sí que, si vemos a la luz de la Escritura, pues entendemos que el Señor, la instrucción específica en la Torá de hace 3.500 años, se la está dando para entrar allí con Josué cuando entran allí a Israel, ¿no? Entonces, sabéis que, bueno, la Casa de Judá tiene sus sabios judíos. ¿Habéis oído algo de esta fiesta que se hizo, por ejemplo, ayer del Akba Omer? No sé si habéis oído algo, ¿habéis leído algo por redes sociales? Es una fiesta que es totalmente diabólica. Sabéis que la Casa de Judá tiene un gran problema con sus rabinos y es que tienen toda una serie de tradiciones y de mística. Y, bueno, ayer estuvieron celebrando a un rabino famoso que se murió ayer y hacen fogueras, estos que hay extremistas ortodoxos que van de negro, hacen hogueras por todo Israel y celebran la memoria de este hombre y, bueno, invocan a los muertos, o sea, la memoria de los muertos. Es una cosa muy fea, mezclado con Kábala, Zohar, muchas cosas feas, ¿no? Entonces, la Casa de Judá tiene ese problema, que igual que guardan Torah, pero también guardan muchas tonterías, Torah oral y muchas cosas que sabemos que no son del Señor, ¿no?, en ese aspecto, ¿no? Pero, bueno, ellos se rigen por sus cuatro rabinos famosos de la historia, ¿no?, y uno de ellos es Rambán, que es uno de los más famosos que hay, que dice que ellos explican por la historia de la Torah oral que Israel celebró el primer año sabático, llamado Shemitah, el año 21, después del inicio de la conquista de la tierra prometida, ¿no?, de Israel y de la distribución de la tierra que fue conquistada bajo el general Josué. Entonces, la conquista, la distribución de la tierra duró 14 años, se calcula, los judíos calculan que duró 14 años y en estos 14 años hubo dos años Shemitah por medio, 7 y 7, 14, ¿no? Pero no lo pudieron celebrar, ¿por qué? Porque ellos estaban de guerra. Ahí sí que el pueblo de Israel, cuando entraron a la tierra prometida, evidentemente, si recordáis, era una conquista. Ahí sí que tenían que estar guerreando. Recordáis, por ejemplo, Jericó, ¿no?, la batalla de Jericó, donde tuvieron que pelear y varias batallas que tuvieron que mantener para echar fuera a los que estaban ocupando aquel territorio que les pertenecía y tuvieron que echar fuera a los siete enemigos de Israel, ¿no? Entonces, ellos estaban en el campo de la batalla, no en el campo del cultivo. Entonces, no podían celebrar el año Shemitah. Entonces, en el año 21, cuentan los judíos sabios que, entonces, sí que, digamos, ellos en el año 15, que sería el primer año del tercer ciclo de siete años de Shemitah, ellos hasta llegar al año 21, ahí ya fue cuando por primera vez observaron el año Shemitah. O sea, que si sumamos 39 y 21, sería 60 años, tardaron en celebrar por primera vez este mandamiento de Levítico 25.2, ¿vale? Es la primera vez que lo lograron, al cabo de 60 años, aproximadamente. Fue cuando ellos lo celebraron, ¿no? Entonces, ellos hacen sus cómputos, los judíos, y dicen que hubo, desde esos 15 años que empieza, digamos, ya que acaban las guerras, ya están ellos viviendo allí en la tierra prometida, pasan como 836 años hasta que viene todo el tema de la deportación de la casa de Judá a Babilonia, que fue sobre el año 597 de la era antes de Yeshua, ¿no? Entonces, de estos 800 años largos, los años sabáticos, que serían 6 más 1, y los años de jubileo, que serían, ¿cuántos? 49 más 1, porque serían 7 años de Shemitah juntos, y al siguiente, al 50, es el jubileo, solo fueron observados de los 800 años, 830 y poco, solo los primeros 400 años fue cuando ellos lo fueron haciendo cada 7 años, ¿vale? Desde el año 15, que ellos ya están en paz en la tierra prometida, han acabado las guerras y todo, ellos empiezan cada 7 años fielmente a observar el año Shemitah, porque ellos son agricultores, son ganaderos, y no les cuesta nada ir cada 7 años observándolo. Pero, algo sucede que a los 400 años, pues ellos se olvidan de guardar el año Shemitah, como se han olvidado históricamente Israel de guardar otros mandamientos, y, pues hay como 436 años aproximadamente que no fueron respetados, ¿no? Dejaron de observar el año Shemitah, y también incluso, evidentemente, si no guardaban el año Shemitah, no podían contar 7 Shemitahs, y luego, al año siguiente, jubileo, que era cada 50 años, por lo cual, las dos fiestas que se están ordenando, Levítico 25, dejaron de guardarlas. Entonces, haciendo cómputos, de estos 436 años aproximadamente, salen 62 años sabáticos, y 8 años de jubileo, lo cual suma una cifra muy interesante, que bíblicamente es el número 70. ¡Qué curioso, ¿verdad? Y eso, exacto, lo reconoce la casa de Judá, ¿vale? 62 años sabáticos, con los 8 años de jubileo, 70 festividades de guardar Shabbat la tierra, que se lo saltaron ahí, porque sí, porque era muy chulo ahí, pero recordad que en ese momento eran las 12 casas de Israel, ahí no es toda la responsabilidad de la casa de Judá, también estaba la casa de Israel, y la primera que recibe el castigo, ¿recordáis quién es? Es la casa de Israel, que por su rebelión, es tomada por los asirios, y nunca vuelven, como sí que volvieron los de la casa de Judá de Babilonia, y fueron esparcidos por las naciones. Con lo cual, cuando unos años después, viene Nabucodonosor y se lleva a los judíos a la cautividad a Babilonia, el pueblo de Israel había dejado de guardar ahí ya los 70 años sabáticos, ¿no? Y es curioso ver cómo en Levítico 26.35, solo un capítulo después, fíjate lo que dice el Señor, dice, durante todos los días de su desolación, la tierra guardará el descanso que no guardó en vuestros Shabbats mientras habitabais en la tierra, en la tierra de Israel. O sea, el Señor ya sabía que iban a hacer todo eso su pueblo. Y ya les está diciendo un capítulo después, allí en el mismo monte Sinaí, antes de salir a pasar los 39 años del desierto, que iban a ser tan rebeldes que se iban a olvidar de hacer guardar el Shabbat de la tierra, y por lo cual, iban a ser ellos deportados, la tierra iba a quedar desierta, desolada, y como iba a quedar desolada, por 70 años, que sabemos que estuvieron en Babilonia, en esos 70 años, uno por cada año que no guardaron los Shabbats o Shemitahs del Señor, pues iban a estar castigados en Babilonia, el pueblo de la casa de Judá, y durante esos 70 años, la tierra iba a recuperar, iba a guardar el descanso, digamos, para ponerse al día. Interesante, ¿verdad? Eso, ¿no? Como el Señor dice, que no lo vais a hacer, no os preocupéis, yo os saco del medio, y la tierra va a seguir guardando el mandamiento, la orden que yo doy. Porque al final, el Señor está diciendo, la tierra es mía, mía es la tierra, mío es el oro, mía es la plata, dice el Señor, ¿no? Sabemos que por ahí la Escritura lo dice en algunos sitios. O sea, que el Señor se encarga de decir, lo que es mío es mío, yo hago con lo mío lo que me da la cara. O sea, ¿qué le va a decir al Señor que no? ¿Le van a rechistar los judíos? Vamos, hombre, rechista el Señor y verás, ¿no? Entonces, estamos hablando que Levítico 26, el Eterno, ya le está profetizando a Israel de las consecuencias de la desobediencia, ¿no? Y al final, vemos que sucede, ¿no? Con Nabucodonosor, cuando los castiga, son deportados a Babilonia forzosamente, y ahí la tierra, pues, tranquilamente, durante 70 años de deportación, está guardando, mientras tanto, Jerusalén y la tierra de Israel, el Shabal, la tierra allí, ¿no? Entonces, el cautiverio babilónico, como digo, duró 70 años. En Jeremías 29, 10 lo dice, dice, pues, así dice el Señor, cuando se le hayan cumplido a Babilonia 70 años, yo os visitaré y cumpliré mi buena palabra de haceros volver a este lugar. O sea, que el Señor vigiló, primeramente, que su tierra guardara 70 años de reposo. Y al final de esos 70 años, el Señor dice, me voy a acordar de mi pueblo y los voy a llamar y los voy a hacer volver para que cuando vuelvan ya estén al día con la tierra en cuanto a tema de Shabat y no quede nada pendiente ahí con el Señor, ¿no? ¿Qué cita has dicho, Valentín? ¿Qué cita has dicho? ¿Cómo? ¿Qué cita has dicho? ¿Qué palabra has dicho? Jeremías 29.10 Vale, es que me estoy comentando. Entonces, se me ha ido, perdón, el Señor ¿qué está haciendo ahí? Está despertando el espíritu de Daniel y recordamos que por medio de despertar su espíritu como es profeta, pues al Señor como no hace nada si no lo dice a su siervo lo de profetas, él le habla, Daniel reacciona y hay todo un movimiento ahí para que ellos vuelvan y puedan estar conectando otra vez con la tierra de Israel y ahí ya supongo que por una buena temporada volvieron a guardar el año shemitano. Vamos al versículo 3, Levítico 25.3 dice A seis años sembrarás la tierra ahí ya le está dando la instrucción específica el Señor a Israel, ¿vale? A los hijos de Israel. Seis años sembrarás la tierra, seis años podarás tu viña y recogerás sus frutos. Vale, esto incluye toda la labor agrícola, labor de jardinería, todo lo que sea tratar la tierra. También nos habla, si te das cuenta, nos está hablando a un nivel profético de los seis mil años, ¿no? Y de esa labor que el Eterno lleva trabajando en su viña. Porque dice seis años podarás tu viña, trabajarás tu viña. Eso nos habla proféticamente, ¿no? La viña del Señor, su pueblo, cómo el Señor va a trabajar por seis años, que son los seis mil años. Y al séptimo día será un día de reposo. En el séptimo milenio será un milenio de reposo, donde el Señor ya no tiene que trabajar con su pueblo. Ya ha hecho todo lo que tenía que hacer, lo va a recoger de las cuatro esquinas de la tierra y va a estar juntamente con él allí en la tierra de Israel y Yeshua reinando sobre su pueblo y sobre las naciones. Es interesante ver cómo el versículo lo podemos leer literalmente con las instrucciones que la Torá le da para el pueblo de Israel cuando entraran a la tierra prometida, pero también en el ámbito profético si sabemos tener esa vista profética cuando leemos las escrituras, ¿no? Yo creo que es algo interesante e importante que aprendamos a desarrollar los creyentes en Yeshua. Cuando leemos la Torá no solamente tiene una interpretación literal para el pueblo de Israel de hace tres mil años o tres mil quinientos años, sino que la mayoría de instrucciones que hay ahí tienen ese trasfondo profético que bien afectan a nuestra vida personalmente o a nuestra generación o al tiempo futuro venidero que está ahí cercano, ¿no? Entonces tenemos que saber leer la escritura a esos niveles, digamos, en los diferentes tiempos porque sabemos que la palabra del Señor es eterna y puede afectar siempre fuera de un marco de un tiempo preciso, ¿vale? Levítico 25.4 Vamos al siguiente versículo, dice en el 3 hemos leído de que hay que sembrar la tierra seis años y ahora dice aquí pero el séptimo año habrá un cese total de actividad, ¿vale? Levítico 25.4 ahí es donde dice que ahí la actividad se para por completo. Interesante que dice que habrá un cese total para la tierra, habrá un Shabbat de la tierra para el Señor, no sembrarás no sembrarás tu campo ni podarás tu viña, ¿vale? Interesante que en el hebreo cuando dice y habla de que será un reposo o un Shabbat para el Señor dice Shabbat Shabbaton une las dos palabras, ¿vale? Shabbat Shabbaton y es donde encontramos esta expresión Shabbat Shabbaton que está unida al año Shemitah, ¿vale? y esta expresión muy curiosamente se encuentra también en referencia al Shabbat semanal, o sea, un Shabbat Shabbaton es el Shabbat de cada semana pero un Shabbat Shabbaton es un Shabbat cada siete años para la tierra del pueblo de Israel y también se une un tercer Shabbat Shabbaton, ¿vale? que sería para el día de la expiación de pecados de Israel que es en una fiesta que es cuala Yom Kippur vale, para los que no están dormidos Miguel no están dormidos estupendo Yom Kippur ¿vale? o sea que hay tres Shabbat Shabbaton ¿de qué nos está hablando esto? esto nos está indicando la importancia que el Señor le está dando a este descanso tanto del Shabbat semanal nuestro para los creyentes en Yeshua o la casa de Judá o todos aquellos que observan la Torah como también le da mucha importancia al descanso de la tierra de Israel el Señor le da tanta importancia que es capaz de coger al pueblo de Israel mandar a Nabucodonosor llevárselo 70 años a Babilonia y hacer que por la fuerza su tierra que es suya descanse por 70 años para ponerse al día lo entendemos lo entendemos ahora por qué sucede la victoria por la gran importancia que le está dando el Señor a este tema de los Shabbats ¿sí? igualmente con el día de Yom Kippur si se quebranta este mandamiento pues para el Señor hay graves consecuencias o sea que él ya se ha encargado de decir en algunos versículos para el pueblo de Israel les está advirtiendo que si quebrantan el mandamiento de descansar por ejemplo en el Shabbat semanal o en Yom Kippur o sea los tres están al mismo nivel a los ojos del Señor son tres convocaciones santas del Eterno y aunque hay otros Shabbats que están también dentro de las demás fiestas ¿vale? por ejemplo en Tabernáculos el primer y último día de Tabernáculos o en Pesaj o Panes sin Levadura también es el primer y último día y son Shabbats altos pero no tienen el mismo nivel que el Señor le está dando a estos tres Shabbats Shabbatón ¿vale? no es que los menos o sea simplemente que están un poquito como un escalón por debajo para entenderlo ¿vale? porque para él es muy importante estos tres puntos o estas tres citas de Shabbat durante el tiempo ¿no? vale segunda de crónicas vamos a leer segunda de crónicas 36 versículos 20 y 21 dice y a los que habían escapado de la espada los llevó a Babilonia y fueron siervos de él de Nabucodonosor y de sus hijos hasta el dominio del reino de Persia para que se cumpliera la palabra del Señor por boca de Jeremías hasta que la tierra hubiera gozado de su Shabbat Shabbatón días de reposo todos los días de su desolación reposó hasta que se cumplieron los 70 años o sea aún ya después de muchos años en segunda de crónicas aún se está recordando esta profecía de Jeremías que dio de que se tenía que cumplir este reposo de la tierra del Señor ¿vale? ¿seguna de crónicas ¿qué, Valentín? 36 versículos 20 y 21 ¿36? sí segunda de crónicas 36 versículos 20 y 21 así que este cese para la tierra en el año sabático no significa que no se puede trabajar de ninguna forma con la tierra ¿vale? se puede usar la tierra para ciertos propósitos que no sean nunca el propósito de sembrar o plantar para luego poder cosechar alimentos por ejemplo la tierra de Israel se pueden construir casas durante un año semita porque hay que manejar la tierra hay que meter excavadoras sacar poner quitar mover la tierra pero ese no es el concepto o sea el concepto del año semita es la prohibición en el ámbito de trabajar con la agricultura y jardinería ¿vale? así lo entiende la casa de Judá y así es normalmente como se respeta este punto si por el motivo que fuera la casa de Judá hubiera dicho no ni se construye bueno pues ahí ya hubiera sido un poco una interpretación personal ¿no? pero aquí entendemos que en este aspecto pues ellos lo están observando correctamente ¿no? entonces durante este año de semita todo lo que crece en la tierra todas las plantas los frutos que salen los árboles todo que de fruto todo eso se queda sin un dueño legal o sea el agricultor realmente durante ese año no es el dueño de lo que sale de ese campo ¿eh? de modo que todos los que pasan por esos campos tendrían el derecho de tomar de esos alimentos que crecen o que nacen de forma espontánea en ese año para que ellos puedan también comer ¿vale? porque la idea es que todo Israel de lo que nace del campo pueden ir alimentándose durante ese año sin haber plantado algo específicamente para ese año ¿vale? esa es la la idea pero claro también no podían ir por ejemplo un judío pasado por el campo de un vecino y decía aquí me traigo yo el carro aquí con el burro cargo el carro y tengo para un mes no se trataba de eso ¿eh? ¿vale? o sea la idea era paso llevo mi cestito y cojo la compra del día en vez de ir a Mercadona o al Carrefour pues voy al campo el vecino cojo cuatro patatas y dos cebollas ya tengo un guisado ahí para para la familia para el día o sea la cosa iba un poco la idea es vivir elevar el nivel de fe del pueblo de que tendrían el sustento del señor día a día esa al final era la idea del señor el señor no hace las cosas por capricho el señor trabaja siempre con su pueblo y una de las ideas del señor con el pueblo de Israel como sabe que es muy cabezón y es muy como es pues tenía que ir trabajando periódicamente con ellos en cuanto al tema de la fe y claro qué mejor forma que quitarte todo lo que te viene fácil cada año que sabes que tú siembras y vas a recoger ahí y la tierra era tan buena que tenían de sobra cada año normalmente si ellos obedecían los mandamientos del señor y de repente pues este año a ver lo que sale y a ver lo que sale significa tener fe y creer que el señor no va a permitir que tú pases un día y vayas con tu con tu carrito allí tú de esto y a recoger cuatro patatas y las cuatro patatas no estén y te quedas sin guisado para la noche para la familia entonces ese era el tema un poquito de mantener o de avivar la fe durante un año del pueblo de Israel bueno antiguamente sabéis que estaba el Sanedrín de los judíos ellos estaban encargados de declarar el año del Shemitah el año sabático y también estaban encargados de declarar el año Yobel en hebreo o del jubileo como lo conocemos de momento el último año de Shemitah que en Israel se ha se ha declarado sería en el calendario gregoriano correspondiente al tiempo de septiembre de 2014 hasta septiembre de 2015 ¿vale? y el siguiente jubileo porque estamos hablando de un séptimo año Shemitah y al siguiente ya sería Shemitah más jubileo que sería el que está por venir ¿vale? sería bueno en este caso no perdón yo tengo 2015 sería 2022 si no me equivoco ¿verdad? si 2022 que es el que hemos hecho este no lo tengo apuntado lo tengo mal apuntado si lo tengo mal apuntado perdón entonces el próximo jubileo que se supone sería en el próximo Shemitah estamos ahora en el primer año del último Shemitah digamos de la historia posiblemente luego vendría el año jubileo sería en el año 2029 2030 aproximadamente con la agenda coincide con toda esta agenda mundial de 2030 que casualidades ¿no? todas estas casualidades que hay aquí muchas casualidades ¿no? entonces bueno sabemos que nosotros estamos tenemos todo eso allá a la vuelta de la esquina y tenemos que estar más que nunca velando orando y preparados porque no sabemos esto por donde puede explotar en algún momento ¿no? sabiendo que esto es el calendario del eterno además o sea esto no lo inventa el hombre y la casa de Judá pues como sigue observando el Shabbat y sigue observando los años Shemitah y el jubileo pues lo siguen contando ellos los que venimos después aquí los últimos que añadimos a la fiesta pues no tenemos un calendario no sabemos cómo contar todo lo que ha pasado en la historia de Israel desde hace 3500 años y tenemos que echar mano ahí pues de la casa de Judá un poco para ir un poco orientados con el tema ¿no? y parece ser como digo que con lo que ellos están contando parece que cuadra con lo que puede suceder con estos eventos finales de los 6000 años que podría ser sobre el año 2030 aproximadamente ¿vale? vámonos al versículo 6 Levítico 25.6 dice y el cese de la tierra os servirá de alimento a ti es decir a los israelitas a tus siervos a los que están trabajando en tu casa a tus siervas a las mujeres también a tu jornalero aquel que lo llevas al campo para que te ayude y al extranjero aquel que vive en medio tuyo a los que residen contigo o sea tú toda tu casa tus trabajadores todo el grupo familiar al final que forman como una gran familia pues todos tienen ese llamado de observar el año shimita incluso los jornaleros que trabajan en la tierra tienen que dejar de trabajar también tienen que ejercer fe creerle a su dueño creerle al su dueño que tiene que observar la Torah y les tiene que hablar de la Torah a sus trabajadores también y dice aquí que cuando paren durante ese año el cese de la tierra te servirá de alimento y dice bueno esto es un poco contradictorio como es que yo dejo de sembrar y ahora por dejar de sembrar la tierra me va a dar la comida bueno pues ahí está el milagro esto es como lo de los panes y los peces al final pero como puede ser que con 5 panes y 2 peces pues imagínate cada 7 años el señor haciendo el milagro de los 5 panes y los 2 peces con su pueblo Israel pero a nivel de la tierra al final era lo mismo en cierto aspecto en la versión nueva biblia viva dice todo lo que se produzca naturalmente este año servirá de alimento para ustedes bueno para sus siervos tal todo y además en esta versión dice algo muy interesante dice allí también pastarán el ganado y los animales salvajes porque no hemos pensado en ese tema no solamente es que el pueblo de Israel tiene que tener el alimento durante ese año shemitah y que hacemos con las vacas y con las ovejas y con las cabras y con las gallinas y con los los cerdos ah no calla que cerdos no hay en Israel cerdos no todos los animalitos que hay por allí que hacemos tienen que comer o los ponemos de ayuno que hagan el ayuno de Isaías 62 y no coman tienen que comer ¿no? así que estamos viendo que el pueblo de Israel pues tenía unos unos animales que también el Señor se iba a encargar de sus animales e incluso dice aquí en esta versión de los animales salvajes o sea esos animalitos que hay por ahí zorros y otros animales que hay por ahí por el campo pues tenían que comer y tenían que seguir viviendo o sea que el Señor se encarga de todo lo que hay en su tierra ¿vale? recordamos es su tierra la tierra prometida del Señor no es del pueblo de Israel la tiene arrendada a su pueblo ¿vale? y Él se va a encargar de todo lo que hay allí que siga viviendo por un año ese es nuestro Señor así que en este año séptimo Shabbat Shabbatón todos israelitas los gentiles que están residiendo ahí los extranjeros todos tienen el mismo derecho para alimentarse de lo que crece en los campos no había privilegios tampoco ¿vale? y además los vegetales y los frutos que crecen en este año Shemitah como es un año santo podríamos decir que son como alimentos santos ¿no? y según los judíos se tienen que tratar de una manera muy digna y ellos en ese año prohíben que incluso que se puedan tirar alimentos de ese año a la basura tienen una cierta observancia muy rígida al respecto porque tienen mucho respeto a lo que el Señor les está dando durante ese año los judíos ¿no? o sea en ese aspecto me gusta porque hay cosas que tienen ellos como mucho respeto al Señor por cosas que hacen ¿no? y en este sentido pues igual que en otros fallan pues en este sentido creo que es de valorar ese sentido ¿no? incluso también ellos tienen claro un mandamiento una se llama una alajá los rabinos hicieron una alajá es una regla de la ley oral ¿vale? donde ellos prohibían vender cualquier producto que nazca que nazca del campo en año shemita ¿vale? por eso he dicho antes que tú puedes ir por el campo del vecino coger lo que quieras porque no se puede vender eso no se puede hacer negocio de la comida que nace en ese tiempo ¿por qué este mandamiento tiene un triple propósito ¿no? con el año sabático bueno lo primero porque el Señor pone este mandamiento es para recordarle a los hijos de Israel que la tierra no le pertenece al pueblo que es del Señor eso está en el Salmo 24.1 también para obligar al agricultor a ejercer su fe y confiar en la providencia divina para su sustento diario y el tercer motivo de este mandamiento es darle tiempo al campesino a dedicarse al estudio de la Torá de una manera especial que su pueblo realmente al menos un año de cada siete conecte espiritualmente más profundo con el Señor y por lo tanto la fe también crecerá en ese momento ¿vale? vámonos al versículo 8 de Levítico 25 dice contarás también ahora ya ha acabado la instrucción del año Shemitah y ahora fijar lo que viene viene el año del jubileo contarás también siete Shabbat Shabbatón siete Shabbat de años para ti para cada israelita siete veces siete años ¿cuántos son siete veces siete años? siete por siete cuarenta y nueve muy bien Miguel aprobado matemáticas este mes para que tengas el tiempo de siete Shabbat de años cuarenta y nueve años ¿vale? así que el Señor está diciendo vámonos a jubileo de camino al año de jubileo tienes que ir contando ¿eh? uno dos segundo Shemitah tercer Shemitah cuarto quinto sexto séptimo Shemitah cuarenta y nueve años ¿vale? eso me suena mucho con la cuenta del hombre ahí es donde yo quería llegar exactamente qué curioso estoy dándole estoy dándole vueltas todas las desde que vi leviticos veinticinco las parashas estoy dándole vueltas claro así que y conectándolo con con la cuenta del hombre exacto estamos viendo como el siete es muy importante por eso el Shabbat semanal es el séptimo día el Shabbat de la tierra es el séptimo año siete dos veces siete ¿vale? esto nos hace entender de eso de la importancia del tiempo y de cómo administrarlo para estar siempre alineado con el eterno y con sus tiempos el pueblo de Israel tiene una tendencia a desalinearse de los tiempos del Señor fácilmente entonces por eso manda contar como manda contar la cuenta del hombre porque sabe que al final si no la contamos cuando vamos por el treinta y siete decimos ya no sé si son treinta y tres veinticuatro o cuarenta y dos y qué día será Shabbat ¿no? entonces el Señor como sabe que son un poco malos en matemáticas dice venga uno, dos, tres como los niños chicos hasta que llegue el cincuenta y así ha tratado siempre el Señor a su pueblo con cosas básicas que nunca ha dado cosas muy difíciles se dé cuenta a su pueblo y aun siendo cosas fáciles caemos y nos equivocamos y el pueblo de Israel se equivoca y la casa de Judá se equivoca ¿no? bien, entonces ahí vamos a Levítico 23 evidentemente con este versículo ¿no? con ese conteo de siete semanas que corresponde a los cuarenta y nueve días entre Pesaj y Shavuot aquí son cuarenta y nueve años no cuarenta y nueve días y evidentemente lo ligamos con el conteo de las siete semanas de siete años y también el conteo del Homer ¿no? de entre Pesaj y Shavuot para que lo haga cada individuo de Israel ¿no? en el conteo de los cuarenta y nueve años luego viene el año del jubileo en este caso la casa de Judá mayormente es la que ha seguido guardando la Torá y ellos designaron un Sanedrín como decía antes el Consejo de Ancianos de Judá para que los fuera contando parece ser que por las cuentas que hemos hecho antes con lo del año dos mil treinta pues lo han ido contando correctamente parece que no hay un una equivocación al menos a simple vista ¿no? vale versículo nueve entonces tocarás fuertemente el cuerno de carnero o sea el shofar ¿cuándo se tenía que tocar el shofar? cuando ya se habían cumplido los cuarenta y nueve años e iniciaba el cincuenta el año cincuenta pero aquí hay algo muy interesante porque dice que el shofar hay que tocarlo ¿qué día? para proclamar el año del jubileo ¿vale? que luego lo veremos en el versículo siguiente entonces tocarás fuertemente el shofar el décimo día del séptimo mes ¿qué día es ese? y lo dice en el versículo a continuación en el día de la expiación en Yom Kippur tocaréis el cuerno por toda la tierra antes hemos dicho que hay tres Shabbat Shabbatón ¿recordáis? el del Shabbat semanal el del Shabbat de Shemitah y ahora lo está uniendo al Yom Kippur del año de jubileo ¿vale? ahí lo vemos entonces el séptimo mes es un mes especial para el Señor empiezan las fiestas de otoño en ese mes séptimo había que anunciar el año de jubileo haciendo sonar fuertemente el shofar desde Jerusalén y por toda la tierra de Israel donde hubieran israelitas viviendo o sea el shofar o sea el perdón el año de jubileo no sólo se proclamaba en Jerusalén o en el templo sino que el mandamiento era cualquier israelita que haya en cualquier lugar más remoto de Israel todos tenían que tocar el shofar para que en toda la tierra de Israel se oyera ese sonido del shofar proclamando jubileo sobre toda la tierra de Israel no sobre Jerusalén o sobre la zona del templo ¿vale? y además podemos preguntarnos por qué hay que hacer sonar el shofar en el décimo día en Yom Kippur del séptimo mes y no en el día primero por ejemplo en Yom Teruah no Rosh Hashanah acordaros porque eso es un invento de la casa de Judá de la época de Yeshua de por ahí más o menos no es de cuando Moisés ni mucho menos ¿vale? bien la fiesta del jubileo va asociada como estamos viendo ahí en lo que acabamos de ver con el sonido del shofar a Yom Kippur no a Yom Teruah ¿vale? los judíos como digo siempre meten el tema de Rosh Hashanah por el medio pero el Señor nunca asocia sus fiestas con las celebraciones de la casa de Judá por ejemplo ayer ellos celebraron Lac Baomer esto que os he dicho pero para nada está el Señor en medio de eso son celebraciones paganas de la casa de Judá que lo siguen haciendo en la actualidad recordando a sus rabinos famosos ¿vale? es como si la iglesia católica recuerda a Santo Tomás San Pedro y San Manolo o sea al final no deja de ser lo mismo pero con los rabinos ¿vale? vale versículo 10 Levítico 25 10 dice y consagraréis después de haberle dado la orden de tocar el shofar consagraréis el quincuagésimo año el año 50 y proclamaréis libertad en la tierra para todos sus habitantes ¿para cuáles? para todos todos los israelitas que estén norte, sur, este, oeste de la tierra de Israel será año de jubileo para vosotros los israelitas y cada uno de vosotros volverá a su posesión y cada uno de vosotros volverá a su familia ¿eh? así que el pueblo israelita ¿qué tenía que hacer? consagrar ese año de jubileo para el Señor para el Señor no para su propio interés personal tenían que obedecer las instrucciones específicas que el Señor le estaba dando al pueblo porque se trataba de declarar libertad física por un lado pero también libertad espiritual para el pueblo de Israel de sus enemigos que habían estado actuando contra ellos por 49 años y durante esos 49 años del pueblo de Israel pecando porque evidentemente como todos llevamos la semilla del primer Adán y ellos también la llevaban pues ellos iban pecando a pesar de que guardaban mandamientos igual que tú y yo nosotros creemos en Yeshua y guardamos sus mandamientos pero que tiene la última piedra la piedra al que esté libre de pecado ¿hay alguien ahí? o somos de los que entendemos que Yeshua dijo que todos tenemos algo ¿verdad? así que estamos como todos como el pueblo israel de su época y ellos iban pecando y unos pues llegaban a un punto de pobreza en que tenían que entrar en un tema pues de vender tierras o de servir a otro hermano y estar como siervo del hermano pero aquí llega un punto en el cual dice que cuando se consagra ese año del jubileo pues todos volverán a su posesión es decir alguien que perdió algo en ese año tiene el derecho de recuperarlo y además alguien que salió de su familia por causa de eso de servidumbre que tuvo que dejar a la familia como hoy pasa con muchos hermanitos latinos por ejemplo que se vienen aquí y dejan la familia allí en Latinoamérica y tienen que estar separados pues es un poco lo que pasa ahora con familias de Israel en aquella época entonces era un momento de juntarse de nuevo toda la familia y empezar de cero era como poner el contra kilómetros a cero y venga otros 50 años lo que pasa que durante esos otros 50 años otra vez el pueblo de Israel iba a pecar iban a volver a producirse procesos de perder la tierra de nuevo o de estar en servidumbre o en esclavitud o sea que cíclicamente el pueblo de Israel siempre ha estado con esos problemas espirituales y físicos y por eso el señor instituyó esta fiesta de forma cíclica porque sabía que de forma cíclica el pueblo de Israel iba a necesitar una restauración y una restitución ¿vale? vale luego la otra cosa es ¿por qué por ejemplo el señor está asociando el año del jubileo a el año séptimo cuando sabemos que el año del señor del calendario del señor empezaba en primavera ¿sí? en Aviv o en Nisan curioso ¿no? que aquí el señor no lo está asociando al calendario digamos religioso que sería cuando empieza con las fiestas de primavera sino que ya directamente está asociando el año del jubileo para que se una a esa fiesta de otoño que es Yom Kippur más concretamente con el año de la expiación o sea con la fiesta de la expiación que es Yom Kippur y ya hemos estudiado recientemente recordáis que Yom Kippur está perfectamente conectado a nuestro Mesías Yeshua por medio de su muerte con aquellos siete derramamientos de sangre que ofrecía el sumo sacerdote recordáis que hemos estado estudiando todo eso recientemente ¿sí? entonces ¿por qué hay que anunciar el año de jubileo el día diez del séptimo mes y no en el primer día del año que instauró el señor con su pueblo allí en el Sinaí? ¿y qué tiene que ver el día diez del séptimo mes con un nuevo año? entonces la respuesta sería que el Mesías volverá a poner sus pies en la tierra de Israel ¿sabes cuándo? en un día de Yom Kippur cuando él venga y pise allí sobre el monte de los olivos ese será el jubileo número 120 cuando venga el número 120 habrán pasado seis mil años y ahí legalmente empieza el séptimo milenio y Yeshua en una fiesta de Yom Kippur él va a poner su pie sobre el monte de los olivos se partirá y ahí veremos el cumplimiento profético y vemos ahí cómo se une la profecía con esta orden de que se tocara el shofar en el día diez del mes séptimo ¿sí? ¿por qué? porque cuando Yeshua regrese ¿qué va a pasar? él va a proclamar libertad para todos los habitantes de Israel incluso del mundo de los que queden vivos porque habrá habido una escabechina de siete años de tribulación y gran tribulación y sabemos que va a morir muchísima gente ¿verdad? pero de entre los que queden vivos el Señor va a venir a proclamar libertad esto nos enseña también que la base para la eterna libertad completa del pecado es está basada en la muerte expiatoria de Yeshua ¿no? simbolizado en esos sacrificios de Yom Kippur que hemos estudiado recientemente y también en la capacidad de recibir el perdón y eliminación incluso de pecados que es ese resultado directo de esa muerte sustitutoria de Yeshua ¿no? entonces al igual que Yeshua empezó su ministerio público como medio año antes del nuevo año de los meses es decir en un mes séptimo también del calendario hebreo así Yeshua volverá a aparecer en público como medio año antes del siguiente nuevo año es decir también en un séptimo mes coincidiendo con ese último jubileo el jubileo número 120 así que el libertador de Israel volverá en un mes séptimo para iniciar un séptimo milenio en el día primero del mes aparecerá en las nubes del cielo del mes séptimo que sería Yom Teruah para resucitar primero a los muertos en la fe y según se puede entender permanecería en el aire durante 10 días haciendo lo que es el juicio final que va a venir y cuando va a someter ya al enemigo a Satanás y va a ser encadenado por mil años y es ese proceso de los 10 días terribles finales hasta llegar a ese Yom Kippur y en ese día décimo cuando él ya desde los aires haya puesto orden sobre toda esa opresión de Satanás en esa parte final de la gran tribulación y el juicio final que va a establecer sobre los enemigos de Israel ahí es donde Israel la casa de Judá va a reconocer finalmente a Yeshua también como su Mesías y él ahí ya es cuando finalmente en ese Yom Kippur bajará a la tierra de Jerusalén en el monte de los olivos para proclamar libertad para iniciar su reinado sobre las naciones de la tierra dice como dice Isaías con vara de hierro para que haya justicia en la tierra porque el pecado no va a ser eliminado aún en ese milenio por eso dice que juzgará con vara de hierro y si recordáis incluso dice que los que no suban de año en año a celebrar la fiesta de tabernáculos no lloverá sobre sus naciones o sea que el Señor seguirá dando por mil años una oportunidad a toda la tierra de que aprendan a guardar Torah en ese séptimo milenio así que el séptimo mes es un símbolo como hemos hablado de siete y siete y siete años y siete días pues es un inicio un símbolo del inicio del séptimo milenio desde la creación de Adán y Eva vamos al versículo 11 que dice tendréis el año 50 como año de jubileo aquí ya lo está declarando ¿vale? ese año el 50 es el año de jubileo no sembraréis ni segaréis lo que nazca espontáneamente ni vendimiaréis sus viñas sin podar ¿os dais cuenta? la instrucción es bien clara o sea es un año también de reposo de la tierra donde no se puede sembrar pero además no se puede segar lo que nace del campo si nace trigo pues ese trigo hay que ser cogido a mano por los vecinos por la gente los dueños todos los que van a irse alimentando de ahí pero no se puede hacer un acto oficial digamos de ciega tampoco de vendimia de la viña cada uno cogerá sus uvas ahí día a día como le hagan falta es decir durante ese tiempo en vez de ir a la nevera abrir la nevera y sacar lo que hay ahí se iban al campo ahí fuera cogían dos uvitas cogían dos manojos de trigo lo que sea dos patatas y a comer ¿vale? así que la palabra hebrea que ha sido traducida como jubileo la palabra original es yobel en hebreo yobel y-o-v-e-l que significa básicamente el cuerno del carnero está hablando de shofar por eso va unido este mandato de hacer sonar el shofar y además no una vez sino repetidamente tenían que ser sonidos repetidos y fuertes sobre toda la tierra de israel perdón que te interrumpa el uno de tisri si no recuerdo mal es el primer día donde se anuncia el primer día de teshuvah y son los diez días de arrepentimiento son cuarenta días pero eso ya es ya es porque se une el mes anterior el sexto pero realmente los diez días son el mandamiento del uno al diez de tisri lo que pasa que se hace porque la casa de juda también si no recuerdo mal creo que es por la casa de juda no recuerdo que sean cuarenta días en algún versículo de la torá creo que esto es más bien que viene de la casa de juda lo que sí que están son los diez días del uno al diez y solo y solo y solo y solo diez días terribles que se hablan los diez días finales que será cuando el señor establezca ese juicio para someter finalmente a todos aquellos que están sirviendo al diablo a sus propósitos pues iba a decir que justamente coincide los cincuenta años de jubileo hasta el diez de hasta el diez que es la fiesta de Yom Kippur sí por los días donde ellos tocan el shofar al final el total son cincuenta días bueno de ahí lo habrán sacado supongo también pero cincuenta días tocando el shofar sí, sí, claro además viene fíjate que iba a leer el versículo este perdón Éxodo 19 13 que dice sólo podrán subir al monte está hablando de las instrucciones anteriores cuando podían subir al monte Sinaí cierta parte del pueblo los ancianos y Moisés y tal pero dice sólo podrán subir al monte cuando se oiga el toque largo de la trompeta del shofar o sea para subir al monte Sinaí cuando subían los ancianos con Moisés tenían que sonar los shofares a reventar y es un poquito la idea ¿vale? que era un día donde en el día décimo en Yom Kippur estaba todo el día igual que cuando aquí San Juan por ejemplo que estás oyendo petardos todo el rato es un poco la idea así ¿no? de papá 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 es una proclamación continua ¿no? de que es un año es un día un Shabbat Shabbatón importantísimo por todo lo que viene por todo ese aspecto de la restauración de la liberación de todo lo que va a suceder en ese año del jubileo ¿no? incluso en Josué 6.6 por ejemplo cuando ellos estaban en aquella conquista de Jericó fíjate que dice Josué hijo de Nun llamó a los sacerdotes y les dijo tomad el arca del pacto y que siete sacerdotes ¿cuántos? siete otra vez tenemos el siete lleven siete shofares siete trompetas de cuerno de carnero delante del arca del señor tocando esos shofares o sea que ahí vemos continuamente el siete el shofar todo lo profético que envuelve a esta fiesta ¿no? en este sentido ¿no? incluso es curioso ¿no? ver que las palabras españolas que tenemos júbilo ¿no? dicen alaben al señor con voz de júbilo que decimos júbilo viene de jubileo jubileo claro y luego tenemos la palabra jubilación también también viene de ahí Miguel la jubilación viene también del jubileo que curioso ¿no? las palabras como se usan a veces pues ya le gustaría jubilación que te he jubilado yo ¿eh? jubilación que ya le gustaría más de uno jubilarse a los 50 años ¿verdad? jubilación quiere decir cesar de trabajar entonces está ahí unido a lo que es el aspecto también bíblico ¿no? bien ¿qué más? vamos a ver ¿por qué se tocaba el shofar al llegar el año del jubileo? pues como eso como algo pedagógico también aparte de todo lo profético que tiene y tal es como la necesidad de recordarle al pueblo que es el rebaño del señor las ovejas del señor que tan fácil se dispersan y por eso Yeshua vino a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel pues es una forma de recordarles ¿no? el día 10 este año hay que celebrar el año del jubileo y venga y dale el señor siempre haciendo actos pedagógicos para ayudar a su pueblo a guardar Torah ¿no? entonces vemos que prácticamente las mismas leyes que aplican sobre el año Shemitah también iban a aplicar sobre el año del jubileo ¿no? muchas de ellas la Torah nos enseña que hay 7 cosas que deben de suceder durante ese año del jubileo las vamos a mencionar la primera es que tiene que haber libertad para todos los habitantes de la tierra no puede haber ni un solo esclavo o sea la esclavitud ese año queda anulada ¿vale? lo segundo será un año de jubileo con donde durante ese año aparte del día 10 yo creo que durante todo el año se iba tocando el shofar también para ir recordando que era un año especial lo tercero es que cada uno volverá a la posesión original de la tierra hay un cambio de dueño en algunos aspectos ¿no? según el reparto que se hizo en los tiempos de Josué tenía que volver todo a ese diseño original de cómo las tierras fueron repartidas en tiempos de Josué y que todo eso si recordáis quedó escrito en la Torah o sea que si alguien tenía alguna duda y quería polear ¿por qué no? porque esta tierra es de mi tribu no sé qué vámonos a Josué ahí dice esto, esto y esto de tal tierra de tal lugar a tal lugar ¿no? vale punto 4 cada uno volverá a su familia todos aquellos que perdieron la familia legalmente la familia tiene que ser restituida al completo padres con sus hijos y por ejemplo en este aspecto pues hablamos de aquel que ya lo tocamos en alguna parasha de aquellos siervos hebreos que siendo hermanos hebreos tenían la oreja perforada recordad que les hicieron para reconocerlos como siervos y habían momentos en los cuales ellos habían sido vendidos como siervos a otro hermano pero tenían ese derecho a salir de esa servidumbre y volver a la familia y recordáis que habíamos leído algún caso que ponía que incluso algunos no querían volver estaban tan bien con su dueño que allí se quedaban de por vida ¿no? porque el amo tenía una obligación de tratarlos bien o sea el concepto de esclavitud o de servidumbre cuando hablamos dentro de la tierra de Israel no era como la de Egipto no había un dueño con el látigo pegándole ahí y venga trabaja y machacando y golpeando estaba prohibido eso ¿vale? era un concepto un poco de como el terrateniente que tiene sus tierras con sus criados que le hacen sus faenas cobran su sueldo a final de mes pero no puedes abusar de ellos ¿no? vale el punto 5 no se puede sembrar en el año del jubileo ¿vale? tampoco se puede cosechar como hemos dicho hace poco en el año del jubileo no se puede sembrar no se puede cosechar y el séptimo punto es que el año de jubileo tiene que ser considerado como un año santo kadosh que recordamos que santo kadosh es apartado es diferente de los demás años se trata de diferente manera se vive de diferente manera por eso durante ese año la gente como no tenía trabajo prácticamente que hacer tenían más tiempo para dedicarlo a la palabra del señor al estudio de la palabra a alinearse con la palabra a revisar su vida espiritual sus pecados todo lo que habían hecho a reflexionar de lo que habían hecho en los últimos años y por qué habían llegado al punto que llegaron y cómo tuvieron que ser libres de ciertos aspectos ¿no? vale esto sería un poquito todo el tema del jubileo en este aspecto luego vamos ya al versículo 14 que dice así mismo si vendéis algo a vuestro prójimo o compráis algo de la mano de vuestro prójimo no os hagáis mal de uno al otro interesante aquí que está hablando de los procesos de compra y de cómo claro cuando ahí en aquella época se compraba se negociaba mucho era una costumbre negociar ¿no? pero claro podían haber diferentes posturas y podía llegar al punto que si los dos que negociaban eran muy carnales digamos podían llegar a las manos ¿no? pero el mandamiento es no hacerse mal el uno al otro por asuntos monetarios durante el año del jubileo si un vendedor tenía que pedir un precio muy alto de un producto a un comprador ¿no? que no conocía de qué iba el producto el valor que tenía pues podía engañarlo se trataba de no entrar en mentiras de no entrar en todo este tipo de historias para no ir transgrediendo este mandamiento y otros ¿no? en este sentido ¿no? entonces tenían o sea el Señor siempre cuidaba hasta de estos detalles en el sentido de que el pueblo de Israel no podía pelear ¿vale? el versículo 15 dice conforme al número de años después del jubileo comprarás de tu prójimo y él te venderá conforme al número de años de cosecha así que lo que estamos viendo aquí es compras de cosechas no de la tierra o sea recordamos siempre que la tierra es del Señor y el pueblo de Israel lo que hacía era trabajar la tierra del Señor y de los productos que salían era de lo que podían negociar en Jeremías 2.7 lo dice claro ahí dice el Señor Jeremías 2.7 yo os traje a una tierra fértil ¿vale? a la tierra de Israel para que comierais de su fruto y de sus delicias imagínate si era fértil la tierra de Israel en aquella época pero vinisteis y contaminasteis mi tierra dice el Señor y de mi heredad hicisteis abominación a ese punto llegó el pueblo de Israel a menospreciar todo lo bueno que el Señor le había dado de su tierra ¿no? y luego aún en el versículo 17 habla otra vez de no hacerse mal el uno al otro dice el versículo 17 así que no os hagáis mal uno al otro sino temed a vuestro Dios porque yo soy el Señor vuestro Dios así que en ese parece ser que el pueblo israelita tenía digamos sangre latina ¿sabes que los latinos tienen sangre caliente ¿no? no son como los del norte son muy dados a la discusión a levantar la voz a la pelea a todas estas cosas entonces el pueblo israelita parece como que tenía sangre latina por así decirlo y eran muy dados a discutir a pelear pero dice el Señor no entréis en ese tipo de roles acordaros que tenéis que temer al Señor que os está viendo en todo momento claro si tú te olvidas de la presencia del Señor en tu día puedes dar paso más fácilmente a tu carnalidad en ese sentido ¿no? entonces como decía el Señor siempre quería que su pueblo fuera consciente de su presencia ¿vale? que mantuvieran ese temor del Señor que es lo que al final nos guarda muchas veces o por lo decir siempre de pecar en ese sentido cuando perdemos esa conciencia de que el Señor lo ve todo y que está sobre nuestras vidas cuidando y velando por nosotros somos más tendentes a pecar en Hebreos 4.13 el escritor dice no hay cosa creada que esté oculta a la vista del Señor sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta así que clarito está ahí el versículo ¿no? como el Señor nos recuerda siempre que no hay nada que aunque lo hagas ahí oculto de los hombres pero el Señor te está viendo ¿no? vale vamos al versículo 18 que dice cumpliréis pues mis estatutos y guardaréis mis leyes para ejecutarlos para que habitéis seguros ¿dónde? en la tierra en la tierra prometida en Israel así que si el pueblo de Israel cumple con los mandamientos ahí en la tierra de Israel habría seguridad dice para que habitéis seguros ¿saben lo que quiere decir eso? que aunque tuviera todos sus enemigos alrededor Israel que sabía que tenía los siete de esos pueblos que habían alrededor filisteos jebuseos eteos eseos 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 todos los eos que habían ahí entonces eso siempre continuamente les amenazaban pero dice tú solamente Israel dedícate a guardar mis mandamientos mis leyes a ponerlos por obra a acordarte de todos ellos a guardar mis fiestas mis días de reposo mis shabbat mis shabbat shabbatón y de esa forma habitaréis seguros en la tierra cuando hay inseguridad en Israel cuando hay inseguridad ciudadana cuando las amenazas de los pueblos extraños vienen y se ejecutan sobre Israel cuando Israel peca ¿por qué Israel está actualmente como está? ¿sabéis por qué está como está Israel? porque el 90% de la población ni considera al Señor ni guarda shabbat ni viven una vida laica completamente ¿verdad? ignoran la Torah por eso suceden más de cuatro cosas en Israel que se las podrían ahorrar en ese sentido ¿no? y suerte de que está ahí la parte de los que guardan Torah que por lo menos están ahí ¿no? pero ciertamente el Señor dice que la única manera de vivir seguro es asegurándote de que tú vives guardando la Torah en tu vida en todos los aspectos evidentemente no somos 100% infalibles pero sí que ponemos toda nuestra mente todo nuestro corazón en querer guardar los mandamientos y además aprendiendo más cada día para ser mejores hacedores de la palabra del Señor porque no lo sabemos todo yo no lo sé todo cada día sigo aprendiendo más y entiendo más cosas que antes no las entendía y que no las observaba y que no les daba importancia y hay cosas que con el tiempo te vas dando cuenta y dices ostras esto como no lo he visto yo antes ¿no? cuando leo la palabra y como es que esto no le he prestado atención yo a esto cuando veo que en la palabra dice que es importante para mí hacerlo ¿no? Claro, claro bien en Salmo 81 13 al 16 dice oh si mi pueblo me oyera esa es la queja del Señor ¿cuántas quejas ha hecho el Señor sobre su pueblo ¿verdad? oh si mi pueblo me oyera si Israel anduviera en mis caminos en un momento yo subyugaría a sus enemigos y volvería mi mano contra sus adversarios los que aborrecen al Señor le fingirían obediencia y el tiempo de su castigo sería para siempre pero yo dice el Señor te alimentaría con lo mejor del trigo y con miel de la peña te saciaría o sea que la promesa sigue siendo tremenda para el pueblo de Israel cuando se esfuerza por andar en los caminos del Señor así que bien esto creo que es importante vamos llegando ya al final casi las 10 de la noche vamos a leer un versículo más el 19 dice entonces la tierra dará su fruto comeréis hasta que os saciéis y habitaréis en ella con seguridad así que el resultado de obedecer y de guardar el año Shemitah y el año del jubileo también porque la ley era igual en ese momento era que vas a a ver como la tierra va a ir dando su fruto igualmente aunque tú no la hayas cuidado todo el mantenimiento que necesites vas a ser saciado ¿sabes lo que significa ser saciado? que el plato no el plato de lo que coma aún te va a sobrar no vas a poder ni acabarte el plato eso es ser saciado y habitarás en tu tierra con seguridad así que si el pueblo de Israel pues ignoró y no guardó los mandamientos acerca de observar los años Shemitah y Yobel pues vino toda la invasión que sabemos de Asiria de Babilonia la deportación o sea entendemos por qué sucede todo eso porque el pueblo de Israel llegó a un punto como hemos dicho antes en que por 400 años se olvidaron de estas promesas tan tremendas que estamos viendo esta noche de todo lo que ellos podrían haber disfrutado y que de alguna manera pues lo menospreciaron lo olvidaron y vino todo el castigo toda la inseguridad todo lo malo que vino después sobre el pueblo de Israel y que eso nos sirva de elección familia porque nosotros igualmente todo esto se aplica al Israel de entonces pero también se aplica a nosotros que formamos parte y estamos injertados en el olivo o sea el Señor nos habla de todo esto y nos da instrucciones para saber lo que tenemos que hacer en cada día de nuestras vidas en cada temporada cuando son sus fiestas ir aprendiendo como digo cada año es un ensayo estamos aprendiendo más cada año pero cada año tenemos que ir subiendo un poquito más el listón en nuestra vida espiritual ¿verdad? no podemos ir para atrás la Biblia dice nosotros no somos de los que retroceden sino de los que tenemos fe para ir hacia adelante para salvación ¿amén familia? así que bueno dejo esta reflexión en esta noche verso 525 gracias